Hola, ¿puedo ayudarla? Sí, ocupo una shinyadita a mi PC, F por mi tecla alt. Está más lenta que un boomer y el lag me provoca tanto cringe. Estaba jugando Valoran anoche y en serio, qué mala vibra. Si me sale otra L, la voy a mandar a LB, literal. Ah, a LB. Creo que no tenemos a LB por ahora. ¿Quiere otra marca o yo...? Creo que no estás entendiéndome. Dije ocupo una shinyada a mi PC, o sea, quiero todo el paquete. Algo para ponerme bien rotísima. Lo que tengo me hace quedar como una manca. Ah, el paquete... ¡Eli, Eli, Eli, Eli! Por favor, ayúdame. Sí, ¿qué pasa? La señorita me pide un paquete completo. Ah, ya sé lo que quiere. Perdón, no hay paquetes completos aquí, pero ahí adelante hay una panadería. ¿Cómo se atreven a tratarme así? Por favor, bájale dos rayitas. A ver, ¿cuál es el problema? El servicio del personal de esta tienda es de una completa incompetencia. Estoy a medio segundo de postear un video para cancelarlos tanto que este planeta que ustedes mismos están matando sucumbirá al calentamiento global antes de recuperarse de la funa. A menos que me puedan shinyar mi PC en este momento. Bien, ¿quieres una shinyadita? Perfecto. Este maquinón es el preferido de Betas y Rigs. Un modelo icónico en mi humilde opinión. Y la tarjeta gráfica está mamalona. Es casi un regalito, como pa' Miguelito. Viola, me la quedo. Bueno, pues saca la poderosa. Súper. Lo hago por la comisión. ¿Qué fue lo que pasó? No lo sé. ¿Quién es Miguelito? Y el volcán destruyó la villa entera. Hola, ¿podría pedirle ayuda para comprar una laptop? Hola, ¿le ayudo? Sí, quisiera comprar una laptop, joven. Venga por aquí, se las mostraré. ¿Es para la escuela o el trabajo? Trabajo, mi juego. ¿En serio, verdad? Claro. Necesitas buenos gráficos. ¿La quieres ligera o potente? Esta tiene ocho rúgidos. Está potente. Sí, sí. Toda esta gama es funcional para ti. Exactamente, ¿qué haces? Ah, para animación. Cualquiera de estas tiene excelentes gráficos. ¿Cuánto? ¿Cuánto te meto? Ah, entonces sería por todo... 80, 99 con el descuento. Ah, sí, ya puedes introducirla. Sí, y ya es oficialmente tuya. ¿Me das tu teléfono? Sí, claro. Está en la ventana, es el 0508 Playtech. Te atiendo cinco días a la semana. Gracias. Gracias. Adiós, que te vaya bien. ¡Guau, Rowan! Lo manejaste súper bien. Claro, con razón. Sí, tiene todo el sentido. Ah, momento. ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Me lo llevo. Ah, ok. ¿Y cómo lo va a pagar? ¿Por qué voy a pagar si esto ya es mío? No, eso nos pertenece. Usted debe pagarlo. ¿Qué? ¿Usted no vio lo que acaba de pasar? Sí, usted le hizo cosas inapropiadas a esa pobre caja. No, por la ley de la calle, ya me pertenece. Ok, eso no es cierto. Amigo, por favor, los dos sabemos bien que la calle tiene una serie de reglas muy estrictas que todo el mundo sigue. Ah, ok. ¿Y cómo cuáles? El que lo encuentra se lo queda. Por favor, la regla de oro, la más famosa. ¿La de los cinco segundos para la comida? O también, pásala si no te embarazas, obviamente. La promesa del meñique es inquebrantable. Y es mío. Ya lo la mí. Voy a tener que preguntarle a mi jefe. Oye, Rowan. Rowan. No importa. Háblale a quien tú quieras. Mi ADN ya está en todos lados. Así que esto es mío. Ya lo la mí. Deténgase, por favor. Ya lo la mí. No puede llamárselo. Oiga, alto. Disculpe. Es mío. Ya lo la mí. Por la ley de la calle, ya sois mío. Usted ordene, mi amor. Dámelo ya. Vete ahora. Gracias, Rowan. Hola, servicio Playtech. Habla Alan. ¿En qué te ayudo? Hola. Tengo un problema. OK. Dime, ¿cuál es el problema que tienes? Mi laptop no está funcionando como debería. No hay problema. Llamaste al lugar indicado. Seguramente no es nada grave. Quizás sea el hardware, pero es más probable que sea un virus escurridizo. Lo solucionaré si me das acceso remoto a tu computadora y así podré arreglarlo. Bueno, OK. Sí, con eso se arregla. Sí, envía tus datos de TeamViewer y con gusto comenzaré. OK. Bien, perfecto. Solo retírate un momento de tu computadora y yo podré hacerme cargo. ¿Ya entraste? Sí. Sí, ya entré. Oye, amigo, ¿no habrás, no habrás visitado algún sitio web inseguro recientemente? No, nada, ninguno que yo recuerde. Tendré que buscar entre tus archivos para encontrar el problema. No es necesario. Chico, te prometí que arreglaría tu computadora y te juro por Dios que eso haré. Ay, Dios, no lo sé. Aquí no hay nada. Así será. No, nada, 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 nada. Ya te encontré, hijo de per... Ya terminaste. ¿Fue todo? Listo. Terminé. Oh, genial, gracias. De nada. Es mi trabajo. Hola, Playtech, habla Alan. Hola, ¿qué tal, Alan? Tengo algunas dificultades con la computadora que me dieron mis hijos. Y no sé qué hacer. Ok, no se preocupe. Voy a revisar su computadora para ver qué tiene... ¿Así te gusta? ¿Te gusta que me tome así? ¡Oh, por Dios! Gracias por ver. Bien. Son 19 dólares. Puedo insertarla. ¿Todo listo aquí? Bien, gracias. Antes de irse, casi lo olvido. Aquí está su laptop gratis. ¿Laptop gratis? Sí, hoy regalamos una laptop con cada USB. ¿Seguro? Sí, claro, seguro. Ok. Gracias, pero... ¿Seguro? Sí, que la disfrute. Ok, gracias. Que sí estoy seguro. Claro que estoy seguro. ¿Qué le pasa? ¿Qué se cree? No es como si no supiera cómo funciona mi tienda. Claro que sé cómo funciona. ¿Cómo por qué me preguntas si estoy seguro? Conozco perfectamente la promoción. Es nuestra promoción. Sé muy bien cómo funciona. Oye, Rowan. Sí. ¿Y eso? ¿Eso qué? ¿Acabas de regalar una laptop? Sí, regalé una laptop. Oh, wow. ¿Por qué lo hiciste? ¿Cómo que por qué? Por la promo. Sí, yo... conozco bien la promo. Yo mismo la imprimí. Ah, ¿podrías leerlo en voz alta? Bien, Alan. Lo repetiré. USB gratis. USB gratis. ¿Sí? USB gratis. Con cada... Dime cuántas has regalado. 15. ¿No te escuché? Unas 15. 15. Wow. Eso es terrible, Rowan. De verdad terrible. Acabo de recordar que tenía algo urgente. ¿Qué estás haciendo? Sí, estoy recordando algo por aquí. Rowan, ¿qué haces? Ya te... No lo encuentro. Te estoy viendo. Te puedo ver desde aquí, Rowan. ¡Viva! Sí, el cura dice que ya sacó al demonio, pero aún despierto con humo en la piel y me asusta mucho. Cool, bro. ¿Ya notaron que hoy está muy tranquilo? Sí, Rowan. Hoy sí que está muy tranquilo. No, nada. Aún no entiende. Increíble. ¿Cuánto tiempo más lo dejaremos así? No lo sé, viejo. Quizá podría ser para siempre. ¿Cómo que? No puede ser para siempre. Pues, aún me pagan. ¿A ti aún te pagan? Sí, pero me siento mal. ¿Por qué? Pues, por eso. Ok, sí. Yo también me siento mal. Pero piensa en todo lo que Rowan nos hizo antes. Creo que eso equilibra la balanza. Sí, así es. Aprovechemos todo lo que se pueda. Mientras podamos. ¡Wow, wow, wow! Escuchen, escuchen. ¡No, mierda! ¡Santo Dios! ¿Eh? Lo descubrí. Sabía que algo aquí andaba mal. Ellie no limpió esta semana. No ha limpiado en dos semanas. ¡Increíble! Le voy a hablar. Un momento. ¿Dónde está Ellie? Sí. Estará listo para el viernes. Sí. Y para confirmar, la nueva tienda está en la calle Corintio. Sin problema. Adiós. ¿Y los chicos? Hola. Hola. ¿Está abierto? No, estoy cerrando. Oh, sí, claro. Estoy cerrando. ¿Pero vas a abrir? Ah, no. Oh. ¿Ahora sí? Escucha, ya cerré por hoy. Lo siento, pero abro mañana a las 9 a.m., así que... Oh. Ah, sí, es que vine hoy, entonces... Sí, no será posible. Perdón, en serio, lo lamento. ¿En serio? ¿No puedo sacar algo rápido? Ya sé qué es lo que quiero, de verdad. Puedo verlo, está justo allí. Yo solo... Solo voy, lo agarro, voy a la caja, pago, salgo, entro, pago y salgo. Sí, no, lo siento, no es posible. Entro, pago, salgo. No, no, lo lamento. Entro, pago, salgo. Si vienes por la mañana, te... Entro, pago, salgo. Entro, pago y salgo. Basta. ¿No? Ok, ya. Bien, bien. Qué bien. Gracias, te lo agradezco, gracias. Entras y sales, sí. Está justo aquí. Claro. Está aquí. Aquí están. Los voy a probar ahora. Aguarda, lo siento. Espera, solo será un segundo. Me voy a probar esto, solo... Bien. Oh. Oh, creo que... Oh, mira. Oye, ¿tienes un espejo? ¿Qué? No. ¿No? Oh. Eso es molesto. Es que cuando me pruebo cosas, me gusta... verme al espejo y así puedo saber cómo luzco. Y si... Ya sabes, si es mi estilo. Oh. Oh, está buena, ¿no crees? Sí, me gusta. ¡Wii! Ja, ja. ¡Wii! Oh. Oh, es peligrosa. Ah, ¿ya encontraste... ¿Lo que querías comprar? Perdón. Ese producto que viniste a buscar, amigo, ¿pudiste encontrarlo? Oh, no, estoy mirando, pero... Gracias. ¿Qué? Perdona, ah... ¿Qué estás haciendo? Oye, sé que estás intentando ayudarme, pero estoy bien y viendo un poco, así que... Dijiste que sabías lo que querías. ¿Qué? ¿Cuándo? Hace un minuto, en la entrada. Oh, sí, sí, no, ya no lo quiero más, así que voy a mirar qué hay. No, está cerrado. Oye, sí, sí, lo sé, ¿ok? Tú quieres hacerme comprar, pero no estás ayudándome, así que será mejor que te vayas ahora, idiota. Oye, 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 ¿qué haces? Te lo dije. ¿Ya cerré? ¿Qué? No puedes cerrar todo cuando yo estoy aquí. ¡Eh! ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Qué? Soy Ben, solo vine a comprar. Pero ya cerramos. No puedes estar aquí dentro con la tienda cerrada. ¿Qué es lo que pasa? No, eso no es posible. Si no eres un cliente... ¿Entonces tú viniste a robar? ¿Qué es eso? Te diré lo que Playtech hace al que roba. Ah, sí, creo que será mejor que me vaya ahora. Solo me quitaré esto y me iré. No, no, no. Ya es muy tarde para eso. No, no, no. No, 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 espera, espera. No. Vete ya, Ben. No, no, no. No. Vete ya, Ben. ¡Ey, ey, ey! ¡No, ey, ey! ¡No! ¡Adiós! ¿Todavía tenemos Black Sharks en existencia? No, ni idea. Ok. Señorita, espero que pueda ayudarme. Vengo por una memoria RAM. ¿Eres un chico? No, eres... Eres un hombre. ¿Qué hombre? Eres... Un... Un hombre. ¿Qué hombre? Wow, Ellie, ¿estás bien? Disculpe, señor. ¿Alguien más percibe ese aroma tan increíblemente varonil? ¿O no? ¿O no? ¡Demonios! ¡Dios mío, es tan hermoso! Escuché que está buscando una memoria RAM. Tómela ahora. No queremos problemas. Con cuidado. Despacio. Tranquilo. Solo respira. Respira. ¡Ay, no! ¿Tengo que pagar por esto? Les recuerdo que hoy solo trabajo mediodía. Ah, no me importa. Adam me va a cubrir. No, no me importa. ¿Quién es el malote de la moto? No, no me importa. No, no me importe. That's a bet, right, that's a deal, right, that's a deal, right That's a bet, right, that's a deal, right That's a bet, right, that's a deal, right, that's a deal, right Ay, coming down like precipitate ¿Qué, chicos? Hola ¿Qué, qué, qué sucede? Trabajamos Oh, ok Él, eso fue genial, fue muy, muy... Es lo más genial que he visto Me hizo querer Así es, damas y caballeros, estoy de vuelta Es hora de la gran estafa Les voy a dar una demostración en vivo y a todo color Intenten seguirme ¿Cómo estás? Hola, amigo, quiero llevarme esta USB, gracias Sí, serían 20 dólares Lo que él no sabe es que vengo a estafarlo con el cambio No lo verá venir Claro que sí ¿Tienes cambio de un billete de 100? Ah, sí, claro que sí Ok, 50, 60, 70, 80, está completo Perfecto Aquí es donde la cosa se complica Voy a dejarlo todo confundido De hecho, tengo muchos billetes de 10 ¿Me los puedes cambiar, por favor, por un billete de 50? Ah, sí, ok ¿Sí? Sí Aquí está Bien 1, 2, 3, 50 Y aquí viene el gran truco Creo que no está completo, solo hay 40, falta uno Perdón Ok Ah, ya sé Yo te doy 5 de 20 y mejor regrésame el de 100 Ok Míralo, ya no sabe ni qué está pasando Tú sí Gracias, oh no, mejor te doy el de 100 y tú me das, no sé, 20 de 10 No creo tener tantos billetes de 10 Oh, está bien, dame 5 de 50 Es hora de ganar A ver, espérame Ya sé que es confuso, pero todo cuadra, ¿eh? Ya sé cómo hacerle, solo necesito sacar más Más billetes, me parece bien Ok, entonces, dame los 100 y te doy 3 de 50 por lo de antes Me das el de 20 y yo te doy 10 Mira, toma el de 100 ahora Perfecto Te cambio el de 50 por 1 de 20 y ahora regresame los 100 y te doy 50 que te voy a cambiar por 1 de 10 Los 2 de 20 por 1 más de 10 y el de 10 por el de 20 Y me regresas 1 de 10 Y creo que ya, ¿te salen bien las cuentas? Sí Todo cuadra muy bien Sí Listo La estafa perfecta Un último trabajo No sabrá ni qué pasó Sí, todo cuadra muy bien Sí Verán, siempre supe que el cliente idiota quería estafarme Porque siempre viene para intentar estafarnos Arruiné su estafa a propósito Era bastante obvio, pero como está bien tonto, ni se dio cuenta Y sí, eso es todo No olvides suscribirte al canal y encender las notificaciones